Mark Dacascos Johannesburgo, Sudáfrica Disculpe señor, sé que espera una respuesta de la unión El señor David Sloan ha insensatamente declinado su generosa oferta ¿Qué fue lo que dijo, Moon? Estaba decidido a no cooperar con usted ¿Qué fue lo que dijo, Moon? Señor, dijo que nevaría en Marte antes de ser su vasallo y que prefería morir Qué pena que el señor Sloan malinterprete la política empresarial de la Federación Negal Tienes 48 horas para eliminar al señor Sloan y enlistar a un nuevo campeón de kickboxing Por supuesto La venganza Y Danny Pierce Los Ángeles, California Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¿Qué hay? Abajo Excelente Y arriba Es todo por hoy Atención Movimiento sin espíritu no es nada Movimiento sin espíritu no es nada Eso es Nos vemos el martes Practiquen Hasta luego, Chuck Matt, ¿leíste el periódico hoy? No, ¿por qué? Mira esto David Sloan fue asesinado anoche ¿Qué pasó? Bueno, no sé Aquí dice que no fue un robo Traía su billetera ¿Me permites? El kickboxer David Sloan fue asesinado Matt ¿Deseas que haga algo? Que envíe flores a su familia Sí Por favor Gracias ¿Escuchas? Ey ¿Escuchas? Sí Bien, quiero que te pongas a hablar De acuerdo ¿Entendiste? Oye, Matt Cierra la puerta ¿Entrará un chiflón? ¿Quieres que se congela el campeón? ¿Qué pasa, Gus? Oye, Matt Estás aquí Eso es grandioso Claro que estoy aquí Solo espero que no me hagas perder el tiempo ¿Bromeas? Le doy dos vueltas Seis años, Matt Dijiste que me tomaría diez ganarme el cinturón Johnny Aún no lo has ganado No te defraudaré Lo sé Oye, ¿te importa? Nos espera una gran pelea Ah, sí Observa cómo pega con el talón derecho Suerte Gracias Adiós, Mike Oye, Matt Lamento lo de David Sloan Sí También yo Era excelente Oye, no bajes la guardia, ¿de acuerdo? Esta va por David No bajen los brazos ¡Eres fuerte! ¡Resiste! ¡Levanta los brazos! Max, qué bueno que viniste Hola, Max Ojalá estuvieras ahí Tú sí, tú sí atraías la plata No me malinterpretes Creo que lo que haces es muy noble Compartir tus habilidades con esos niños Es traer sangre nueva Pero, diablos Pudiste hacer millonadas El kickboxing no da fortuna, Max Al menos no a los peleadores Oye, ¿ganará tu titulo? ¿De verdad te importa? De todas formas, ganas Mientras más sangre haya Vete al diablo A ver Vamos, Johnny Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho Eso es, Johnny, tú puedes Sí Sí Eso, eso Cuida tu guardia, Johnny No 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 Y honestamente, tengo algo muy importante para ti Es una invitación para unirte a la Federación de Boxeo Negal Y un boleto de primera clase a Johannesburgo, Sudáfrica Para ver al señor Negal ¿Federación de Boxeo Negal? ¿Cama soy de ella? Es nueva Pero todas se están uniendo Vaya, Matt, África ¿Me permites? El señor Negal formó la organización para poner orden en el caos Una organización, un juego de reglas, un líder Todos los peleadores deben unírsele Reglas de la Federación El triunfo de un combatiente no inscrito será considerado universalmente extraoficial Y por lo tanto, invalidado del récord ¿Qué significa eso? Que si no te unes, el triunfo de esta noche no cuenta ¿Qué? ¿Pueden hacer eso? No, no te preocupes Es basura Queremos verte esta noche más tarde, Johnny En el penthouse del Hotel Midwillside Para discutir tu entrevista con el señor Negal Bueno, nada me cuesta cerciorarme, ¿o no? Supongo que no Está bien, de acuerdo Lo veré esta noche Bien Oye, Johnny Esto es serio Sí Sí Protege este auto con tu vida Sí, señor Lindo auto Gracias Te parece bien Vaya, vaya Má, ¿te puedo hablar un minuto? Sí, claro, Chuck Pasa ¿Tienes hambre? Esos hombres que dijiste que hablaron con Johnny El tal Negal o algo así Sí Bueno, lo que sé Es que esos tipos le hicieron esa misma propuesta a David Sloan Pero ya conocías a David No era de los que se fiaban de cualquiera Bien, pues esto fue solo dos días Antes de que lo encontraran muerto Johnny ¡Ay! ¡Mad! Si firmo esto, daré a Negal el control sobre todo Comerciales Presentaciones en público Endosos Necesitaré su permiso hasta para ir al baño Once campeones internacionales ya se han unido a la Federación de Boxeo Negal, Johnny Ellos podrán hacer lo que quieran Pero como dice mi entrenador Matt, esto es un fraude Entonces Si me disculpa, señor Stiles Caballeros, ustedes lo despiden Señor Stiles, el señor Negal hace una oferta Una vez Y solo una vez Esta oportunidad no se repetirá Sí, bueno Nadie me hará firmar un pedazo de papel para conservar mi cinturón Me lo gané con estos Y así es como lo conservaré ¿Es su decisión final? Sí, temo que sí Discúlpenos si lo ofendimos, señor Stiles Otra vez será Tal vez ¿Pero qué? No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no Ah Ah ¡Rish! Acábelo, acábelo. ¡Vete! Vamos muchacho, tengo algo para ti. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios! Pinto. ¡Vol! ¡Sube al auto! ¡Anda! ¡Sácanos de aquí! ¡No! ¡Acelera! Johnny, ¿qué pasó, hermano? Tenías razón. Tenías razón. Es una porquería. Acábalos, Matt. Promételo. Prométeme que los detendrás. Johnny. ¡No! 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 Tenemos que ir a un hospital. No vamos a seguir con este hombre sobre el auto. ¡A callar los dos! ¡Oye! ¡Esto no funciona! Claro, porque Pinto está bloqueando la antena. ¡Vol, esta vez lo echaste todo a perder. Está bien. ¡Detente! ¡Hay que llevar a Pinto al hospital! ¡Cierra la boca! ¡Cierra la boca! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Hola! ¡Larga distancia! Comuníqueme a Johannesburg. Cayó sobre mi auto. Sí, Sudáfrica. W-1-W-8-0-2-3-6. Muy bien, caballeros. Eso concluye el reporte del día. Hay un pequeño problema. Esta federación de kickboxing suya encuentra resistencia. La resistencia ya está bajo control. Matándolos. ¿No apruebas mis métodos, Jack? Hacemos una fortuna con apuestas, droga y prostitución. ¿Para qué complicarnos con una federación de kickboxing? Los Ángeles, señor. Diles que esperen. Estoy ocupado. Ese dinero se puede invertir en un monopolio de parquímetros. Se da cuenta de cuánto dinero podemos lavar. Pensando en ello, lo del kickboxing no tiene sentido. ¿De qué hablas, Jack? El Consejo Mundial de Kickboxing me acusó de conducta antideportiva cuando maté al campeón holandés en el ring. Y tú bien lo sabes, Jack. Fue en legítima defensa. Formé la Federación Negal de Kickboxing para proteger el arte del deporte de mentes limitadas. ¿Y ahora tienes problemas con eso? ¿Qué es lo que no tiene sentido? Yo solo decía... Voy a acabar con el Consejo Mundial de Kickboxing. ¿Entendiste? Señor Negal, solo trato de servir a sus intereses. Discutir conmigo no sirve a mis intereses, Jack. No, 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 no. ¿Qué? Caballeros, nos retiramos. John Stiles tuvo un fin desafortunado. ¿Qué? ¿Matt Reeves? Un buen trabajo, Moon. ¡Idiota! Desde aquí nos encargaremos. Vuelve acá de inmediato. Paul, volveremos a Johannesburgo. La situación está en nuestras manos. Quiero a Matt Reeves fuera del mapa. No puedes tocarlo. Todos lo conocen. Quedó invicto en su división de pesas. No me importa quién sea. Es un testigo. Y lo quiero eliminado. ¿Algún problema con eso, Jack? No lo creo. Oiga, jefe. Sé del tipo perfecto para el trabajo en Los Ángeles. ¿No está en la cárcel? Podemos sacarlo. Tenemos en la nómina a un juez. Creí que su confinamiento a seguridad máxima te agradaba. Era un hombre guapo antes de que él me hiciera esto. Pero no me importaría saludarlo. Te puso en ridículo en tu última pelea. Tienes suerte de estar vivo. Ahí está el cobarde. Hablemos con él. Se nos viene encima una pelea. ¿Estás con nosotros o en contra? Solo cumplo mi condena. No quiero problemas. Muchacho. Quizá el problema te busca a ti. Yo ya no peleo. ¿Qué te pasa, Kroh? ¿Perdiste el valor? Sí, así es que busca a alguien más. ¿Quién te dijo que puedes elegir, muchacho? Te dije que ya no peleo. Pero cuando un perro muerde, luz es fría. El africano es... Descansa en paz. ¡Déjenlo! El director quiere verte. Firma aquí. ¿Qué es esto? Estaba con tus cosas. Hablamos de crimen organizado en el extranjero. Estos crímenes son casi imposibles de probar y nada puede hacerse al respecto sin que la Interpol intervenga. Se necesitan pruebas y los suyos son especulaciones. Señor Reeves. Siento lo de sus amigos. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Choki! ¡Suscríbete al canal! ¡Me enviaron a matarte! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Tú de nuevo! ¡Hola! ¡Rips! ¡No podrás con los tres! ¡Ahora sí te venceremos! ¡Ahora sí te venceremos! ¡Vamos, Croft! ¡Levántate! ¡Vamos a buscarlos! ¡Ahora saben que estoy aquí! ¡Y con vida! ¿Y cómo crees que encontrarás a Negal? Tengo la carta que envío a mi amigo Johnny Hay una dirección en Johannesburgo que voy a investigar Estás buscando la forma de que te maten Yo busco la forma de vivir ¿Es la razón por la que buscas compañía? Tal vez Gracias por ayudarme en el aeropuerto Gracias por no matarme Suerte Igual Hasta luego Encontrar gente fiel no es fácil actualmente Rips es diferente Es mucho más peligroso que los otros Tito ¿A ti qué te parece eso? Suena a excusa Matt Rips se ha burlado de ti de nuevo, Moon Y volen Croft fue idea tuya Él me ha traicionado Y ahora es un doble problema Disculpe, señor El señor Rochembo desea verlo Ah, sí El campeón francés En un momento Sí El invicto Matt Rips está en Sudáfrica No sé si... Corre la voz Que lo encuentren y lo maten Señor Bollen Señor Moon ¿Qué opino de las excusas? Las detesta, jefe ¿Y cómo las castigo? Dilo Severamente ¡No! Yo diría que... Letalmente No vuelvan a fallarme El señor Rochembo ¿Es usted legal? En efecto He oído mucho de usted Todo bueno, espero Por desgracia, no Un hombre honesto Eso me gusta Mientras hayas venido a firmar con mi federación He oído de la... Desgracia de quienes se rehúsan No has contestado mi pregunta Me sentiría honrado de que su federación endose mi título y me represente No... Será un honor para mí Cuida a nuestro huésped Ve que no le falte nada mientras regresa a París Pediré un contrato para ti Ya son quince campeones ¿Cómo ves, Tito? Están formados en línea Como borregos Aquí tiene Disfrute su estancia en Johannesburgo, señor Rios Gracias De nada Hola, voy a ver ¿Vamos, Tito? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Puedo ver? Claro. ¿Por qué necesita ir ahí? Tengo un asunto pendiente con el señor Negal. Ah, bueno, tal vez yo pueda ayudarle. Bien. ¿Dónde puedo ver al señor Negal? Temo que el señor Negal ya lo encontró a usted. ¿Y planea llevarme ante él, verdad? Sí, un auto a guarda afuera. No, gracias. Creo que iré por mi cuenta. ¿En serio? ¡Atrápelo! Suéltame, maldita sea. Tú ven por el fondo, búsquenlo. Y cuando lo encuentren, háganlo pedazos. ¡Pedazos! Yo te tengo. Quiero que le hagan una gran herida y le pongan sal con limón, maldita sea. ¡Pedazos! 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 Creí que ibas a tu casa. Tomé la ruta corta. ¡Pedazos! ¡Pedazos! Solo son dos pelagatos. ¡Volen! Croft. ¡Atrápelos! ¡Mátenlos! 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 ¡Auxilio! ¡Alto! Las manos al auto. Pongan las manos en el auto. Pies abiertos. ¡Vamos ya! ¿Son ellos? Sí señor, me golpearon y me robaron. Miente, él y sus hombres nos atacaron a mí y a mi amigo. ¿Son los mismos que robaron su tienda? No tema decir la verdad. ¡Tú cierra la boca! Bueno, no exactamente. ¿No exactamente? ¿No fue lo que nos dijo? Hubo una gran pelea, entiende. Y hubo muchos daños en mi tienda. Y... ¿Son los hombres que empezaron la pelea o no? Sí. ¿Qué? ¡Un momento! ¡Andando! ¡Sube! No puedo creer esto. Gracias. Se portan bien, ¿eh? Vete al diablo. Oiga, ¿qué pasa con mi declaración? ¿Cuáles son los cargos? Una llamada, tal vez. Cuando los transfieran. ¿Transfieran? Oiga, ¿de qué rayos habla? Esta prisión está llena. Por la mañana, los delincuentes más serios irán a la prisión de Imove. ¿Prisión? ¿Y nosotros somos delincuentes serios? ¿Por qué no aprendo a no meterme en embrollos? Oye, no hicimos nada. Solo nos defendíamos. Hace tres años tras las rejas. Yo no necesito esto. ¡No sufra, saldremos! ¡Rayos! Solo hay que decir nuestra versión de los hechos. Debí aceptar el trato y matarte cuando pude. Gracias, Croft. ¡Qué amarilla! Caballeros, por favor. En un espacio tan pequeño como este, no queda más que conciliar. Soy Joseph Mabusa. ¿Por qué estás aquí, Joseph? Un pequeño malentendido con el inspector de la aduana. Unos paquetes de talco para niños que, bueno, resultaron no ser precisamente talco. Una falla inocente, pero de consecuencias muy drásticas. Joseph, esta es la copia de tiempos difíciles que querías. Gracias, Peter. Sabía que contaba contigo. Que lo disfrutes. Whisky irlandés. Nada igual. ¿Puedo ofrecerles un trago? No, gracias. Estamos perdidos. Tenemos que salir de aquí. Todo puede arreglarse. Por un precio. Sí, bueno, los guardias traen todos mis valiosos. Entonces, ¿cómo planas a pagar por este servicio especial? Te lo deberemos. Oye, no insultes mi inteligencia. Mabusa, ¿has oído hablar de Negal? ¿Y quién no en Sudáfrica? Es un desalmado, un demente. Su encanto e inteligencia lo hacen más peligroso que una cobra. Precisamente él... quiere matarnos. Pues dense por muertos. Sabe que estamos aquí. Será una suerte sobrevivir hasta mañana. Y como tú estás en la misma celda... Entiendo. Creo que mejor hago los arreglos. Y yo necesito que me contactes al exterior. Peter. ¿No te gustó el libro? Mensajería, por favor. Debe enviarse inmediatamente. Hay un cargo extra por servicio rápido. Bien, solo hazlo. ¿Están Rips y Kroft muertos? No, en realidad. ¿No en realidad? ¿Qué significa eso? Tengo noticias. Ya casi no están. No me salgas con eso. ¿Qué vamos a decir? Están en la cárcel. Y alguien nos dejara fríos. Ese es el vidrio. Spussy. Significa que tendremos fiesta. Es uno de los hombres de Negal. Oye, Joseph. ¿Estás despierto? ¿No puedes dormir? Es que hace calor. Oh, bueno. Se pondrá más caliente. No, 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 no. Un desperdicio de whisky. Pero valió la pena. Al menos están a salvo del señor Negal. Sí. Por un par de horas. Despiértalo. No. No. Claro. Claro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ojalá no te hayamos causado muchos problemas. Tengo enemigos en la prisión de Imove. Ir allá habría sido, digamos, un riesgo para mi salud. Gracias, José. De nada. En su lugar yo no me quedaría aquí mucho tiempo. Suerte y buen viaje. ¡Vamos arriba! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que no escapen! ¡Vamos! 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 ¡Eso es! ¡No nos lleva mucha ventaja! ¡Ya casi los tenemos! ¡Que no escapen! ¡Vamos! 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 ¡No tenemos que atraparlos! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Ya suéltennos! ¡que no escapen! ¡Ya los tenemos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Hola, Paul. ¿Cuánto tiempo? ¿Quién es tu amigo? Solo conduce. Hermoso animal. ¿Caballeros? No fue nuestra culpa esta vez. Fueron esos guardias estúpidos. Asigné a Croft y a Reeves a los tres. ¡Y se pasean felices por todo el país! La próxima vez no fallaremos, señor Negal. Así me cuesta la vida. No tienes nada más valioso, Moon. El señor Bull dijo que no supiste manejar la situación en el aeropuerto. ¡Pero lo de Croft fue idea de Bolling! A mí no me culpes, inmortal. Tú debiste matar a Reeves. Alguien tiene que pagar por esos errores absurdos. ¡Pero! ¡Dios! ¡Pero sí fue Moon quien lo estropeó todo! Necesito a Moon. Bull era un inepto. Piensa bien en eso, Bolling. Llévense esa porquería de aquí. ¿Quieres decirme a dónde vamos? A casa. ¿Por qué? ¿Qué hay ahí? Seguridad. Para un momento. ¡Para! ¿Qué no te has dado cuenta aún? No quiero seguridad. ¡Quiero a Negal! Y sé que tú, Croft, quieres a Negal tanto como yo, pero tienes miedo de él. De involucrarte. ¿Crees que él se olvidará de ti? Lo traicionaste. Te buscará y después de matarte a ti y a tu familia, buscará a quién más eliminar. Hay que detenerlo inmediatamente. Si no lo hacemos y otra persona muere, será nuestra culpa. ¿Qué sucede? ¿Quién es él? Un verdadero problema. Eso es lo que es. Matt, espera. ¡Espera! ¿Sabes dónde estás? En un país extraño, sin un centavo y con la policía y sus perros detrás. Estamos en un camino desierto. ¿Crees poder encontrar a Negal aquí? De acuerdo, te voy a ayudar. Pero tú no conoces a Negal. Yo sí. Iremos a mi casa. Nos pondremos de acuerdo. Elaboraremos un plan. De acuerdo. Iré. Angie, él es Matt Reeves. Se quedará con nosotros un par de días. Hola, Angie. Hola. 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 ¿Tú eres Negal? Sé que no aprobaste mi título. La Federación no te reconocerá mientras tú no reconozcas a la Federación. No creo que tengas algo que decir al respecto. Tal vez desees probar lo bueno que eres. ¿Lo bueno que soy? ¿Contra quién? Pues no sé. ¿Contra mí? Tú. Tal vez tendríamos un minuto o dos de diversión. Y te enseñaría a mostrar respeto a tus superiores. El día es estupendo afuera. Tal vez quieras darme esa lección en el pasto. Allá afuera. Sí, de acuerdo. Tal vez esperamos. Tal vez esperamos a darme. No. 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 ¿Quieres pelear? ¿Quieres más? Eres buen peleador, reconozco tu superioridad Esa oportunidad la tuviste antes Un desafío para mí es un desafío a muerte ¿Estás loco? Ven 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 Estás jugando Yo represento la nueva y más alta corriente del mundo del kickboxing Tú representas la antigua Oigan amigos, observen esto Es la garra del tigre Es buenísimo Le aplastará la garganta Gran pelea jefe Gran pelea ¿No tiene demasiado limón esta vez, señor? Mejor Caballeros Buenas tardes Iré a nadar un poco Ah, y por favor, no lo olviden En mi casa mañana Celebraremos la formación de un gran imperio La Federación Legal Champaña Apuestas Diversión Yo invito Bien, caballeros Todo sea por el arte en el parque ¿Quién sabe lo que esa cena nos traerá? ¿Nos vamos? ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Desde que nacimos Es mi hermano ¿En serio? Yo creí que ustedes... Escuchen Les preguntaré solo una vez ¿Qué sucede? Y quiero una respuesta ¿Conoces a un hombre llamado Negal? Es la razón de la ausencia de Paul por cinco años Él asesinó a dos de mis amigos Y la policía no puede tocarlo ¿Y tú qué vas a hacer al respecto? Atraparlo Y cumplir la promesa que le hice a mi amigo ¿Vas a ir con él? Debo hacerlo Papá estaría muy orgulloso de ti, Paul Lo siento, Matt Pero amo a mi hermano Y me alegro que haya vuelto No puedo permitir que lo devuelvas a ese mundo Angie Yo no lo devuelvo Es su decisión Nuestro padre murió cuando él estaba en la cárcel Tal vez te hace falta, Fe Tu hermano es un buen hombre Sabes que no podrás contra Negal y Bolen Bolen te odia por lo que le hiciste Te matarás si interfieres con ellos Por favor, Paul No te metas con ellos Estoy metido hasta el cuello Negal ordenó matarnos a ambos ¡Paul, no! Esto no va a quedarse así Por todo lo terrible que hice en mi vida Esta es mi oportunidad de redimirme Tengo que ayudarlo ¿Y será persiguiendo a Negal? Sí Sí No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ahora, con espíritu. ¡Atrápenlo! ¡Que no escapen! ¡Groft! Voy a buscar a Negal. Llama a la policía. Creo que es hora de que busquemos otro empleo. La fiesta fue como un chispazo de éxito. Puedes decir adiós a tu imperio. ¿En serio? ¿Y cómo es eso, Tito? Esos empresarios internacionales que iban a financiar nuestra expansión mundial dieron tu entusiasmo por las artes marciales un poco... ¿Cómo podría decirlo? ¡Arriesgado! No los necesito. ¿Crees que campeones famosos puedan desaparecer de la faz de la Tierra sin que nadie lo note? Pasa todo el tiempo. Desaparecidos. Es cierto. Excepto que... O abordaban un avión a Sudáfrica para unirse a la Federación de Kickboxing Legal... O... ...recibían tus cartas con la orden de participar. ¡Suficiente! Podemos discutir esto después, Tito. Ahora... Estoy esperando a una persona. Ah, sí. Un hombre digno. Mataste a mis amigos. Es cierto. Lo hice. ¿Qué te parece? Mi colección de cinturones de campeonato, ¿no es fantástica? No volverás a matar o hacerle daño a alguien. Pelea a muerte, ¿no es cierto? ¡Tía! ¡Nuestro momento, señor Reeves! ¡Ha llegado! ¡Está llegado! ¡No! ¡¡No! ¡Aua! ¡No! 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 ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso no! ¡Son míos! ¡Me pertenecen! ¡Yo los gané! ¡Jamás los tendrás! ¡No puedes tenerlos! ¡Son míos! ¡Así es! ¡No puedes tenerlos! ¡No puedes tenerlos! Vamos afuera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!